Un lugar muy bello y lleno de luz, amor cultivado en el corazón, que me hizo cambiar y venir aquí, a este bello lugar. Un lugar muy bello y lleno de luz, amor cultivado en el corazón, que me hizo cambiar y venir aquí, a este bello lugar. Tengo gozo y estoy feliz, tengo gozo y estoy feliz. El banquete que el Padre ha preparado, bello banquete de la gloria. Y Él nos consuela y limpia nuestras lágrimas. Y Él nos elogia por nuestros frutos, todos con gozo en la fiesta. Y Él nos consuela y limpia nuestras lágrimas. Y Él nos elogia por nuestros frutos, todos con gozo en la fiesta. Un lugar muy bello y lleno de luz, amor cultivado en el corazón, que me hizo cambiar y venir aquí, a este bello lugar. Tengo gozo y estoy feliz, tengo gozo y estoy feliz. Bello banquete que el Padre ha preparado, bello banquete de la gloria. Bello banquete que el Padre ha preparado, bello banquete de la gloria. Bello banquete que el Padre ha preparado, bello banquete de la gloria. Bello banquete que el Padre ha preparado, bello banquete de la gloria. Bello banquete que el Padre ha preparado, bello banquete de la gloria. Bello banquete que el Padre ha preparado, bello banquete de la gloria. Bello banquete que el Padre ha preparado, bello banquete de la gloria. Bello banquete que el Padre ha preparado, bello banquete de la gloria. Bello banquete que el Padre ha preparado, bello banquete de la gloria.